La Revolución Francesa es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, por cuanto es la primera vez en que se pone en cuestión el Antiguo Régimen en Europa. ¿Por qué entra en crisis el Antiguo Régimen en Europa? Porque es en Francia el primer lugar donde se va a intentar destruir, desmontar y eliminar este Antiguo Régimen. Lo podemos sintetizar en cuatro causas principales. La primera causa que explica por qué este golpe al Antiguo Régimen llega a Francia es una cuestión financiera. La corona francesa, el Estado francés en este caso, ya que es una monarquía absoluta, ilustrada, lleva en déficit crónico un par de siglos. Concretamente, estamos alcanzando unas cifras constantes del 23% de déficit en 1788, es decir, gastaban casi un cuarto más de lo que ingresaban. Esto no hacía más que incrementar constantemente la deuda. ¿Por qué se había generado esta deuda tan gigantesca? En primer lugar, por las guerras constantes que había sufrido Francia desde mediados del siglo XVII, que en el siglo XVIII las guerras habían sido absolutamente continuas unas con otras. Y en segundo lugar, por lo caro que es mantener una monarquía absoluta, ilustrada. La monarquía absoluta, ilustrada, necesita unos gastos de ostentación, de grandes palacios, grandes fiestas, grandes artistas, un mecenato muy importante, que evidentemente es caro. Es caro y esto va aumentando la deuda constantemente. Como no se podía gastar menos, porque las guerras estaban ahí, y porque la monarquía absoluta tenía que gastar eso porque sí, la solución cuando no se pueden bajar los gastos es aumentar los ingresos. ¿Cómo aumenta un Estado sus ingresos? Vía impuestos, subiendo los impuestos. El problema es que al tercer Estado no se le podían subir mucho más. Ya estaban increíblemente altos y cada vez que se tocaban aparecía una rebelión. Así que muchos hacendistas, muchos ministros, ya le habían sugerido a los reyes de Francia que la solución era por hacerles pagar más impuestos a los estamentos privilegiados. Que todavía había algunos impuestos que no pagaban, la carga impositiva de esos estamentos privilegiados, los impuestos que pagaban eran menores que los del tercer Estado, pues la solución, si al tercer Estado no le podemos apretar más, apretemos a la nobleza y al clero. Es la solución que dan. Pero nobleza y clero no se dejan, y el rey, por no complicar la situación, hasta el momento lo van dejando y van tirando el balón hacia adelante, despejando los balones, y bueno, ya se verá qué se hace. Pero la situación se va convirtiendo, se va agravando cada año que pasa. La segunda razón de por qué empieza la revolución en Francia, hay que buscarla, se me ha hecho bastante evidente, y es que Francia había sido cuna y, sobre todo, había sido altavoz de la expansión de las ideas liberales. La ilustración liberal había tenido en Francia uno de sus centros, recordemos que son principales autores, poco originales en muchos casos, pero principales autores como Montesquieu, como Voltaire, como Rousseau, son franceses y, por tanto, allí las ideas liberales son bien conocidas y empieza a haber gente que empieza a pensar, oye, ¿por qué no se ponen en práctica? Y esto nos lleva a la tercera causa, es que ya se habían puesto en práctica, donde en la Revolución Americana, de la que, por cierto, los franceses son testigos de excepción, porque muchos soldados, muchos oficiales y algunos aristócratas franceses y nobles franceses habían servido al ejército francés ayudando a los americanos en su lucha contra Inglaterra en la lucha de la independencia. Con lo cual, habían estado en contacto con Jefferson, con Franklin, con otros grandes padres fundadores, y eso les llevó a pensar que, oye, pues, conocemos eso de primera mano y allí ha funcionado, ¿por qué no ponerlo en práctica en Francia? El mayor ejemplo de esto sería el Marqués de Lafayette, jefe de la fuerza expedicionaria francesa en Estados Unidos, en la rebelión americana, y uno de los principales políticos de, sobre todo, de las primeras fases de la Revolución. La última causa que vamos a ver de la Revolución es que la situación social estaba bastante tensa por varios piques, varios enfrentamientos entre grupos sociales. Por ejemplo, el primero de ellos, entre la nobleza y la burguesía. La nobleza está pelusona, está celosa, de cómo los burgueses cada vez van colocándose más alto en la administración, cómo los burgueses obtienen cada vez mejores puestos, muchos llegan incluso a ministros, y esto les hace sentir que les están quitando los puestos importantes. O la valja nobleza, que es muy enfadada por la burguesía porque le estaban quitando incluso sus trabajos en el ejército, porque cada vez había más burgueses que alcanzaban los puestos de oficialidad dentro del ejército. Pero es que a esa vez la burguesía está picada con la nobleza. ¿Por qué? Porque la burguesía piensa que ellos son los que trabajan y pagan impuestos, la nobleza no hace nada y aún así sigue siendo muy importante en la política, sigue teniendo muchos ministerios, siguen siendo gente muy importante. Y la burguesía dice, ¿y estos qué hacen? Yo trabajo mucho, yo creo riqueza, yo doy puestos de trabajo, yo pago muchos impuestos. ¿Y qué hace la nobleza? No hace nada y sin embargo es mucho. La burguesía está muy harta también de la nobleza. El odio nobleza-burguesía es mutuo en muchos casos, ya que la burguesía al fin y al cabo aspira a conseguir el poder político y económico acorde con su riqueza. O sea, ellos se sienten que son los que mueven el país, pues ellos quieren mandar también en el país. Por si esto fuera poco, encima en los años en que se va a producir la revolución, estamos en plena crisis de subsistencia. Ya sabéis que la crisis de subsistencia se había mitigado durante la Revolución Verde, pero aún así, de vez en cuando, sobre todo en países continentales, pues había alguna, y este era el caso de estos años de la Revolución Francesa, de los años 87, 88, 89, hay una crisis de subsistencia, carestía de pan, hambre, y ya sabemos lo que eso supone. Tensión social, el tercer estado, muchos grupos sociales del tercer estado, campesinos pobres, sobre todo el populacho de las ciudades, que no tiene trigo, tiene que comprar el pan, pues empieza, si el pan sube mucho de precio, como ocurre en la crisis de subsistencia, pues se preocupa, se angustia, y puede recurrir a la violencia, y comenzar rebeliones. Todos estos factores se combinan para acabar generando que esas posibles rebeliones acaben generando algo mucho más grande, ni más ni menos que una revolución. Esta revolución va a ser muy compleja, y como vamos a ver, va a dar muchísimos saltos, da muchísimos saltos que conocemos como frases, como fases, perdón. En un primer momento, estaría la revuelta de los privilegiados, que esta empieza antes de la fecha que solemos conocer de inicio de la Revolución Francesa, comienza en el año 1788, aunque lo que nosotros conocemos como Revolución Francesa, está ya en el año 1789, en la fase que conocemos como Asamblea Nacional, que dura hasta el año 91. Después hay una sobre revolución, que dura más o menos los años 92 y 93. Esa sobre revolución provoca un giro con la llamada Reacción Termidoriana en el año 94, que durará cinco años, hasta que en el año 99, Napoleón se hace con el poder. Y Napoleón, una vez en el poder, se pueden distinguir dos fases a su vez, el Consulado, del 99 a 1804, y el Imperio, de 1805 a 1815. Estas son las fases en las que se divide la Revolución Francesa. Y vamos con la fase denominada la Revuelta de los Privilegiados, que es la fase con la que comienza la Revolución Francesa. Es muy curioso, para que veamos las vueltas que da la historia, que la Revolución Francesa la van a comenzar sus principales víctimas, la nobleza y el clero. Y lo van a hacer en forma, no de revolución, sino de revuelta. Resulta que nobleza y clero están mosqueados con el rey, porque el rey, Luis XVI, empieza a estar desesperado por la falta de dinero, y empieza a aceptar que la única solución es la reforma fiscal, es hacer pagar impuestos a nobleza y clero, a los estamentos privilegiados, que paguen más impuestos. Cuando el rey les propone la posibilidad y necesidad de que paguen más impuestos, nobleza y clero dicen que no, que por supuesto que ellos no van a pagar más impuestos. Y que el rey no les puede obligar, porque según las leyes tradicionales, según el antiguo régimen, tal y como funciona el antiguo régimen, si el rey quiere hacer un cambio de esa naturaleza, se vería obligado a convocar cortes, cortes que en Francia se llaman estados generales. Y ahí la nobleza y el clero lo que hacen es tirarse un farol, porque ellos piensan que Luis XVI no va a atreverse a convocar estados generales para pedir que paguen más impuestos nobleza y clero. ¿Por qué pensaban que no iban a pedir? En primer lugar, porque convocar estados generales, porque pedir permiso a los estados generales, sería dar marcha atrás en la monarquía ilustrada absoluta, sería volver hacia la monarquía autoritaria. Y piensan que el rey no va a hacer eso después de lo que ha costado alcanzar el estatus de una monarquía absoluta o ilustrada. Así que piensan que no lo va a hacer. Además, aunque lo hagan, como vamos a ver por la particularidad de voto que tienen estos estados generales, el rey no se iba a salir con la suya. Con lo cual, piensan que tienen la batalla ganada. Con lo que no cuentan, es con la desesperación del rey. Que dice, bueno, pues si para arreglar esto hay que convocar estados generales, los convoco. Pensando, seguramente, que a ver si él, con su influencia personal, presionando, etc., puede conseguir que los estados generales aprueben esta necesaria subida de impuestos para nobleza y clero. Así que al final, cede y convoca estados generales para mayo de 1789. Cede a esta petición, que ya digo, y era de farol. Ellos no pensaban que el rey se atreviese a hacerla. Así que por toda Francia se convocan elecciones para elegir a los representantes de cada uno de los tres estamentos en los estados generales. Ya que los estados generales se llaman estados o estamentos generales. Porque eran una reunión de tres cámaras, una que representaba la nobleza, otra que representaba el clero, y otra que representaba el tercer estado. Había que elegir a los diputados de cada una de estas tres cámaras, de cada uno de estos tres estamentos. Ocasión que van a aprovechar los representantes del tercer estado para elaborar los famosos cuadernos de quejas. Estos cuadernos de quejas elaborados a momento de elegir representantes eran, por así decirlo, un programa que se daba a los representantes del tercer estado para que defendieran en los estados generales. Y este programa lo que hacía era presentar sus quejas, las quejas de lo que pensaban estos miembros del tercer estado que estaba mal. La inmensa mayoría de estos calles de Dolance, de estos cuadernos de quejas, reflejan quejas sobre diversas cargas feudales que todavía existían y sobre lo elevado de los impuestos. Casi todas las quejas iban a este respecto. Pero también se veía ahí la huella y las propuestas de los ilustrados. Tras la celebración por toda Francia de estas elecciones a los representantes, por fin, en mayo de 1789, se produce esta solemne apertura de los estados generales. Se reúnen en Versalles y pronto empiezan a discutir sobre la propuesta de reforma que trae el rey. En total, hay 270 representantes de la nobleza, 291 representantes del clero y 578 representantes del tercer estado. Cada uno va a una cámara llamada brazo y las votaciones habían de hacerse por brazos. Es decir, la nobleza, toda la nobleza tenía un voto, todo el clero tenía otro voto y todo el tercer estado tenía otro voto más. Lo que, evidentemente, no hacía nada felices a los representantes del tercer estado. Ante esta situación injusta para los representantes del tercer estado, que siendo muchos más y representando a muchos más, representando a más del 95% de la población de Francia, solamente tenían un tercio de los votos, porque eran un voto de tres, al votar por brazos, al votar por estamentos, al votar por estados, una de las primeras cosas que plantean los representantes del tercer estado es que se vote por cabezas en lugar de por brazos. Es decir, que cada diputado, que cada representante tenga un voto en lugar de que sea uno nobleza, uno clero y uno tercer estado. En ese caso, el mayor número de representantes del tercer estado les daría una ventaja que ellos consideraban justa por ser, al fin y al cabo, los que representaban al 95% de los franceses, es decir, a prácticamente toda Francia. De hecho, se va a empezar a hablar constantemente de eso, de que ellos son Francia, de que ellos representan en realidad a Francia. Esta idea fuerza se había extendido por toda Francia gracias a la publicación del famoso panfleto ¿Qué es el tercer estado? de el abate Emmanuel Sieyès. Aquí se expresa esa idea. El tercer estado representa a toda Francia, el tercer estado es Francia. Los otros dos estamentos, nobleza y clero, sobran, no pintan nada, representan a un mínimo porcentaje de la población que además no contribuye nada al bien de Francia. El resumen del panfleto está en sus primeras líneas. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué son los demás? Nada. ¿Qué es Francia? Sin el tercer estado, nada. ¿Qué es Francia? Sin los otros dos, todo. Ante esta insistencia de los representantes del tercer estado de pedir el voto por cabezas y cambiar por tanto la intención original que había tenido el rey de reformar solamente la cuestión impositiva al convocar los estados generales, el rey se asusta y con la novedad y el tercer clero planea la forma de salir de ese embrollo. La solución cerrar las salas del palacio de Versalles donde se reunían para que los del tercer estado se acabase yendo a casa acabar cerrando los estados generales y bueno pues por lo menos salvar la situación. Con lo que no contaban es que aunque estos representantes del tercer estado con aliados con algún representante de la nobleza y el clero van a seguir insistiendo en que quieren reunirse quieren hacer esas reformas y cuando lleguen y no encuentren donde reunirse buscarán una sala donde hacerlo. Por casualidad encontraron una sala abierta concretamente la sala de Jodepont del juego de pelota lo que hoy en día sería de Niguajal algo parecido al padel actual que es donde van a reunirse y atención van a proclamarse representantes de toda Francia van a representante atención van a llamarse asamblea nacional es decir reunión de toda la nación reunión de toda Francia y van a jurar que de allí van a seguir reunidos que van a estar trabajando como asamblea nacional hasta que terminen una constitución liberal para Francia hasta que conviertan a Francia en un estado liberal como ya existía en Estados Unidos por ejemplo él déclare representar 96% de la nación y projete de se constituir en Assemblée Nationale en se passant de l'accord de Votre Majesté exactamente que j'avais prédit mon frere la meilleure solution monsieur Necker serait de m'adresser aux trois ordres de les informer que leurs actions sont illégales pardonnez-moi si il semble que la situation requiert la diplomatie et non qu'un affrontement vous pourriez risquer beaucoup l'autorité est tout ce qui nous reste monsieur Necker l'autorité est donc l'obéissance et par la force si nécessaire ouvrez les menus dans les yeux ouvrez en pourcentré au nom du ciel qu'est-ce qui se passe dites-moi on nous empêche d'entrer entre du roi c'est un outrage au jeu de pomme vous avez mis à raison au jeu de pomme allez assez jouer dehors messieurs au vestiaire messieurs vaillis à vous la parole silence 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 faisons le serment ici et maintenant de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution en ce video reconstruire comme ça comme ça cette scène ce moment fondamentale en la histoire de l'Europe que est quand les états générales se transforment en une assemblee nationale que pretende créer le premier état plenament liberal europeu y crear la primera constitución liberal escrita en Europa de hecho el director de la escena de la serie de esta serie del año 89 de la revolución francesa lo que hace es reproducir un famosísimo cuadro de la época del pintor neoclásico francés Jacques-Louis David testigo y protagonista de la propia revolución la constitución de la asamblea nacional supone un vuelco total en la situación el rey ni mucho menos pensaba al convocar los estados generales que podía ocurrir algo como lo que ha sucedido que es ni más ni menos que una revolución liberal un cambio para construir un estado liberal así que empieza junto con el clero y la nobleza a maniobrar para ver si puede reprimir resolver o acabar con la asamblea nacional sin que se monte demasiado lío sin que esto acabe yendo a más pero esta violencia va a acabar apareciendo el primer acto de violencia de la revolución francesa se produce el 14 de julio de 1789 es el famosísimo asalto a la bastilla este asalto está organizado por los elementos más radicales de los revolucionarios aquellos que quieren destruir del todo el antiguo régimen y van a utilizar como fuerza bruta como músculo de sus reivindicaciones al populacho de parís un populacho que recordemos lo está pasando muy mal por la crisis de subsistencia y la subida que eso suponía del precio del pan este populacho enfadado colérico es fácil de manipular y lo van a utilizar los radicales para hacer una demostración de fuerza al rey asaltando la prisión de la bastilla una prisión un castillo situado en el centro de parís y que tenía simplemente un valor simbólico porque allí se encerraban antiguamente los condenados por el rey recordemos que en un sistema absolutista lo vimos en el tema anterior el rey tiene el poder judicial también también juzga y también condena entonces ya os digo puro valor simbólico solamente había seis presos en ese momento en la cárcel ninguno por razones políticas pero la decisión la violencia de este asalto era claramente un mensaje al rey a la noreza y al clero de que los revolucionarios no iban a parar de que iban muy en serio desde ese momento tanto el rey como los que se oponen a estos liberales tanto más moderados como más radicales saben que tienen que tener cuidado porque los revolucionarios controlan París la capital de Francia la corampolis es aquí es yo que me llamen mis frères a la libertad y no me mueran y no me mueran y no me mueran glorieusement plutôt que de ver la France demeurer esclave me mueran me mueran me mueran los actos me mueran mi mueran me mueran me mueran ¡auerllemos! ¡Fechiz! ¡Fechiz! ¡Séche el fuego! ¡Séche el fuego! Cuando las noticias de lo que está ocurriendo en París, especialmente este acto de violencia, esta demostración de fuerza de los revolucionarios radicales que había supuesto la toma de la Bastilla y el control de la ciudad de París, cuando en estas noticias, digo, llegan al resto de Francia, hay que tener en cuenta que llegan en un momento de crisis de subsistencia, donde en el campo hay muchísima tensión. Una tensión provocada por el hambre que va a desencadenar le grand peur, el gran miedo. Durante los meses del verano de 1789, en julio y agosto, se produce multitud de rebeliones campesinas por todo el campo francés. Que incluyen ocupaciones de castillos nobles, de palacios nobles, saqueos de tierras, etc. En el campo no entienden muy bien qué está pasando, pero saben que hay mucho lío, que no está claro quién manda, en una situación en la que están pasando hambre. La reacción no es algo nuevo. Ocurría en las crisis de subsistencia, especialmente en una situación como esta de caos político. Pero los políticos revolucionarios van a reaccionar con miedo al caos, van a pensar que lo que los campesinos piden es que se aceleren las reformas y es lo que van a hacer. A dar un acelerón a esas reformas, hacerlas inmediatamente para conseguir calmar el campo. La verdad es que al campo esas reformas no es algo que le tuviesen, que fuese para ellos la primera prioridad. Para ellos la primera prioridad es que bajase el precio del pan y eso no ocurre. Pero los revolucionarios que piensan que lo que piden los campesinos es que desaparezca el antiguo régimen, es lo que van a dar a estos campesinos. Desmontar el antiguo régimen. ¿Cómo veremos inmediatamente? Lo que quiero continuar ahora es daros el aviso de que este proceso de violencia va a culminar el 6 de octubre. Cuando el populacho revolucionario controlado, manipulado por los radicales, va a invadir el palacio de Versalles. Se va a traer secuestrado al rey, secuestrado, comillas, por las buenas, y a toda la Asamblea Nacional, que desde entonces ya no se van a reunir a 30 kilómetros de París, sino en el mismo París. Un París controlado por los radicales. Este hecho de octubre de 1789 es importantísimo porque desde entonces los revolucionarios, tanto los moderados como los que no son moderados, van a estar dentro de la ciudad de París. Y la ciudad de París está controlada por los radicales, lo que les va a dar una ventaja política sustancial que se notará en los próximos meses. Pero hoy hemos hablado de que les grandes peurs, estas revueltas campesinas del verano de 1789, habían acelerado las reformas. De tal manera que inmediatamente en agosto se va a desmontar el antiguo régimen. Se va a desmontar con dos decisiones fundamentales. La abolición del feudalismo y de los privilegios de la nobleza y el clero, que se produce el 4 de agosto. Y la aún más importante declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Que inspirándose en la declaración de derechos de Virginia elaborada por Jefferson, va a traer por primera vez estos derechos y libertades de forma explícita en un documento a los sistemas políticos del continente europeo. Con esto, con estos dos documentos, los famosos decretos de agosto, la Asamblea Nacional ha desmontado, así como suena, todo el antiguo régimen. En Francia ya no existe antiguo régimen. Pero no fueron estos los únicos cambios que introdujeron. Uno muy interesante es que dividieron a Francia en departamentos, el equivalente a lo que en España denominamos provincias, que es una estructura propuesta durante la Ilustración. Porque es una estructura de territorios de tipo racional. Está basada en la razón. La razón era que todos fuesen de un tamaño similar. Básicamente que es que un funcionario pudiese ir desde la capital a cualquier punto de ese departamento. Es una división racional que no se basa en la historia, como eran las divisiones territoriales tradicionales del antiguo régimen, que heredaban la evolución política de poder de las diferentes casas señoriales o coronas durante la Edad Media. Este es un mapa de los actuales departamentos franceses con su número de código. Como veis, por tamaño, son todos de un tamaño muy similar, porque son racionales. No están basados en la historia, sino en una división lo más cuadriculada, lo más regular posible. Es decir, racional. Es decir, ilustrada. Otro cambio importante tiene que ver con algo de tal trascendencia, como pagar la revolución. La revolución está causando un gran coste económico. Estamos en plena crisis de sustancia, la gente no tiene dinero y el gobierno no tiene tampoco dinero. ¿De dónde sacará el dinero? El rey no lo tenía, lo tienen los revolucionarios. ¿De dónde lo van a sacar? Bueno, pues aquí van a tener una idea muy brillante. Brillante entre comillas. La solución para las revoluciones es muy sencilla. Lo que hicieron es quitarle los bienes a la iglesia. Le quitaron todos los bienes a la iglesia. Se los quedó el Estado y con ese dinero, emitiendo unos bonos nacionales, consiguieron financiar la revolución y conseguir ingresar dinero en una situación en la que el cobro de impuestos será bastante complejo. Así que todo este proceso revolucionario está financiado con los llamados bienes nacionales, es decir, las propiedades, fundamentalmente inmobiliarias, pero también inmobiliarias, de la iglesia, que le fueron expropiadas, que le fueron arrebatadas por el Estado francés y que con su venta va a financiar, repito, esta revolución. Por supuesto, la iglesia católica y el clero se quejó de este abuso, pero los revolucionarios lo que van a contestar intentando simplemente controlar a la iglesia y para ello van a crear la llamada constitución civil del clero, que no es otra cosa que la forma en la que los revolucionarios franceses pretenden controlar la iglesia católica. Quieren que sea el Estado francés el que controle a la iglesia católica, convertir a los curas en funcionarios, en políticos, en puestos políticos, en puestos de designación política, que pudiesen controlar los políticos. Por supuesto, la iglesia católica no aceptó esto, la inmensa mayoría de los sacerdotes católicos no aceptaron esto y la inmensa mayoría de los fieles católicos no lo aceptaron y contra ellos va a desencadenar la revolución toda su furia. Les va a encarcelar, les va a fusilar, les va a torturar a los llamados refractarios, a todos aquellos que no estaban de acuerdo con este cambio religioso, con este control religioso del Estado francés sobre la iglesia católica, que por supuesto en ese caso ya no sería católica, porque la iglesia católica significa universal, es decir, de todos los países y con centro en Roma. El enfrentamiento contra los católicos, contra los que querían seguir fieles a la iglesia católica, fue durísimo y va a ser una de las páginas más negras y más sangrientas del proceso revolucionario, desencadenando al final una terrible y costosísima guerra civil. Y así pasaron dos años y los revolucionarios terminaron por fin la promesa que habían hecho durante el juramento de la pelota, es decir, hacer una constitución liberal. Esta constitución se aprueba finalmente, tras muchísimas discusiones, en 1791 y está muy inspirada en la constitución americana. En esta constitución, en el 91, como veis, tenemos tres poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. El poder ejecutivo estaba teóricamente en manos del rey, que tenía unos ministros, pero los ministros estaban controlados por la Asamblea Nacional. El rey, además, controlaba supuestamente, a través de los ministros, controlaba la administración. La Asamblea Nacional era el poder legislativo, que tenía, fijaos así, algunas cuestiones importantes del ejecutivo, como la política exterior, los tratados o las fuerzas armadas, que eran parte del ejecutivo, pero que estaban controlados por la Asamblea Nacional, y luego el poder judicial en manos de los tribunales. El sufragio no era universal, había que ser un sufragio, era una ciudadanía activa, lo que se llamaba un sufragio censitario, es decir, votan solamente aquellas personas que acrediten bienes o rentas, que era la manera que ellos tenían de discernir que alguien sabía de la vida, que alguien entendía de qué iba la política, y esos ciudadanos elegían los diputados de la Asamblea Nacional. Habréis visto que en el cuadro la Asamblea Nacional aparece más grande, aparece en el centro y es más grande, veis que ocupa muchísimo espacio. No es casual. El problema de la Constitución de 1791 es que los constituyentes, los que hicieron la Constitución, le dieron demasiado poder a la Asamblea Nacional. El sistema de equilibrio de poderes no estaba tan bien hecho como en la Constitución Americana, y por ahí va a empezar a fallar. El rey, al final, estaba muy incómodo, porque aunque tenía teóricamente el poder ejecutivo, había demasiadas cosas que en realidad hacía la Asamblea Nacional, y esta Constitución, en realidad, va a tener muy poco uso, va a estar muy poco tiempo en vigor. Después de tantos esfuerzos, va a convertirse rápidamente en papel mojado. Y lo va a ser porque los radicales van a conseguir hacerse con el poder en el año 92, en lo que veremos luego, que es la sobrerevolución, de la cual hablaremos en el próximo capítulo.